bueno ahora seguimos seguimos aquí está vuelta a los foques radio show artista internacional a los foques radio la presencia artística aplauso de un joven que nace en puerto rico el mundo lo ha visto crecer aplauso algarabía para la calidad la presencia artística de este joven nos da mucho agrado por el hecho de que puerto rico lo viene a ser y el mundo lo ha visto crecer representa hoy por hoy dentro del altar de la fama sin lugar a dudas un posicionamiento de sobre sobresobrado en lo que concierne a la música urbana desde puerto rico para el mundo en inglés sin barrera mucho contigo a mí que uno no lo conoce nadie después lo hizo que no me dio una foto tuya los deportistas saben que saben que es la que hay con el audio y todos los deportistas identifican conmigo 100% y saben que no lo creas tú le debes la carrera a él oye visto y evita las redes son mucho que la carrera y que muy dura esa cadenita te encendía no hay artista dominicano que tenga uno en el cuello vicky 90 piquetes el álbum tuyo tremendo pero salió en un momento delicado te arrepentiste de no atrasar el álbum nunca me arrepentí de mis decisiones ya que fue como siempre he trabajado enfocado en mi carrera enfocado en lo que es mi kibú había anunciado un concierto en puerto rico el cual se vendió totalmente en menos de 24 horas yo mismo yo mismo me subestime porque yo sabía que tenía la calidad para llenar el lugar pero no sabía que mis fanáticos estaban tan activos en en comprar todo hasta aquí en 24 horas entiende y pues me obligaron a abrir una segunda función la segunda función también estaba ya vendida completamente donde el concierto en el coca cola music hall un venue nuevo que como quien dice y ahí lo construyó el sitio y ahí él había llenado ya y cuántas personas habían cinco mil y pico cinco mil y lo vendiste de una vez las dos funciones wow en realidad el plan era mucha gente me está diciendo que me tiraba para el choliseo que se dio pero en verdad yo nunca he tenido prisa en mi carrera fue que yo siempre he estado en seguir creciendo a paso lento pero firme que dejando que mi música hable por mí y pues yo mismo dije como yo mi carrera siempre ha ido paso por paso pues yo este sitio es nuevo no haya cantado aquí son cinco mil personas que también es espacioso este mejor hago dos tres lo que tenga las funciones que tenga que hacer aquí las hago y después pues brinco para para el choliseo entiende con el disco que era con era el plan después del disco y pues así fue cuando pasa esto de la cuarentena no puedo hacer ninguna de las funciones y pues ya los fanáticos me están loco por verme y yo había anunciado el disco también entiende y pues no iba a darle dos más noticias de una de que sin concierto ni discos la vuelta mía era a sacar el disco el mismo día de mi primera función del concierto que iba a romper y va a tener la película en el concierto muchas cosas bonitas muchas cosas bonitas artistas confirmado no mucho porque yo de por sí pues que tú has visto mi carrera yo no me mezclo con todo el mundo pero siempre con buenos colegas que han apoyado mi música y que me han respetado y pues como te digo yo nunca anuncié un invitado yo simplemente llegó a hacer mi concierto y se llenó solo la gente quería verme a mí yo los invitados los quería llevarle sorpresa cuestión de que fuera algo inolvidable para ellos que cuando llegaran no dijeran a no este mickey iba a cantar tal canción y va a salir este hombre no que es que cuando saliera el fanático viera si el artista estaba o no estaba ya en el momento mira mickey venían de cinco mil personas dos funciones llenas no se da el concierto los artistas de puerto rico a diferencia república dominicana cantan poco allá en su país en la isla se pegan de una manera tal que tú por ejemplo en chile tú eres una estrella en chile hay que cerrar el aeropuerto cuando cuando mickey llega y entre otros países cuántas cuántos shows tú has hecho en perra así pequeño antes de tú llegar al estrellato es que o sea puerto rico de por sí es chiquito y pues uno pero también es chiquito pero a mí me ves es de los sitios donde más complicado tú para tú sabes para pegarte para aprenderte tan producto en puerto rico tú rebota para todos lados entiendes hay mucha gente que están pegados allá en el fin del mundo allá en de esto pero ya a puerto rico y nadie sabe quiénes son nadie no suenan entiende y pues como que no es el mismo respeto en puerto rico son bien exigentes al igual que aquí en chile pero en puerto rico yo hice eso fue o sea siempre dicen que puerto rico es ir la hermana de rd pero en realidad en mi carrera si lo veo también ya que pues las dos plazas las he trabajado desde cero prácticamente cuando yo vine aquí a rd a mí nadie me conocía yo vine yo venía a hacer vídeo y cuestiones y cada vez que venía me iban conociendo más gente más gente más gente y pues en puerto rico fue igual en puerto rico tuve que hacer muchos prom tuve que entiendes la promoción el sitio más lejos de puerto rico es dos horas y media aquí eso es para que entiendas son las promociones de los colegios si los los prom son los paris de colegios de la clase graduanda tuve como si no me equivoco los dos años anteriores si no el más que tuve entre los más que tuve de prom en el año este año pues ya como iba a ser el concierto pues no los iba a ser los prom y pues lamentablemente por esto del coronavirus pues tuve que cancelar el concierto y pero todo 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 mi plan de mi música sigue igual hablate que eres bien selectivo con tus colegas porque eso es que como te digo yo sabes yo siempre he estado enfocado en mi carrera y no estoy para estar detrás de nadie entiende nunca desde el principio de carrera yo siempre dije yo cuento con los que están aquí mucha gente que pues que 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 el oportunismo les habla más que ellos que el mismo talento entiende y pues son cosas que que al principio pasé mucha gente que yo pensaba que eran cercanos me dieron la espalda no colaboraron conmigo y pues ahí yo iba descartando poco a poco y notando leyendo a cada persona entiende y en este ambiente es tan tóxico me entiende que yo he preferido siempre estar en mi esquina ya que pues yo mi carrera se la debo a mis fanáticos que son los que me dan de comer son los que apoyan mi música y pues mientras ellos me sigan apoyando yo voy a seguir dándole buena música a ellos este quien me apoye quien me apoye no estamos en tu pronunciamiento que hubo muchos rechazos tú confiaba mucho esa inocencia sin madurez que normal en los inicios de cada artista y tú iba con esa confianza de que te iban a dar la mano y apoyarte y lo que rechazaba era que te te cerraba en las puertas en tu propia cara que existe con eso con esa forma pero realmente hay un perdón hay un nuevo renacer que tú dices eso pasó pero cada quien en su lado no yo te voy a ver claro te voy a ver claro hay muchas cosas que que en ese momento pues yo no entendía como nuevo talento no entendía y lo veía mal pero ahora yo estoy en los zapatos de mucha gente de muchas de muchas de esas personas que pedía ayuda y lo entiendo y digo oye verla ahora yo entiendo pero hay muchos que yo sé que lo hacían por por no hacerlo por miedo por correrme con aceite quemado por por saber que si me daban la oportunidad iba a brillar más entiende y a diferencia mía y de otros artistas la mayoría de toda la nueva generación que empezó cuando yo empecé a todos 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 y enfoque todos desde el más pegado hasta el más bajito todo nos conocíamos de alguna forma u otra porque la mayoría de todos los nuevos talentos que salió de puerto rico desde que se pegó el trap todos somos de carolina la mayoría y todos nos conocíamos de alguna forma u otra sea por la música sea por el baloncesto sea por el deporte sea por la escuela por un trabajo por por amistades cercanas porque casi todos somos de carolina y es por eso que ni ni ninguno me puede meter feca ni ninguno ni a ninguno se la escapeo y siempre está en mi línea entiende porque si nos conocemos desde antes tan porque tú quieres cambiar cuando ya tú estás pegado entiendes es igual es el mismo entiende son cosas que normal que pasan pero yo he trabajado con muchos artistas de puerto rico y le brindo perdón le agradezco mucho la oportunidad son un género muy compacto hay un nivel de manejo increíble hay artistas que no quieren saber uno de los otros pero graban graban hacen vídeos normal hay hay un chisme un chisme por detrás siempre hay muchas cosas que se tejen y el público no se da cuenta vemos sentido un artista muy real y tú lo has expresado en las redes sociales que es lo que yo digo porque yo para trabajar no necesitamos ser amigos porque yo tengo que brindarte una amistad falsa a ti para yo el trabajo también se respeta como la personalidad de la persona así es y en el para el trabajo también hay que tener un respeto entonces hay colegas que tú te dan la palabra y de frente a mi hermano te saluda te empujan ser tú tiras un chiste mon y te lo ríen esto pero cuando ya se van de espalda pum tienen un tema twitter lo tienen ahí amarrado que no que no tiran lo tienen ahí aguantado en tiempo habla mierda de ti con el otro al otro entiende papi vamos a trabajar respeto si yo por lo menos si de las personas que ahora mismo si si yo como persona sé que te debo que que quede una palabra contigo si yo mismo mi interior no me voy a dejar estar tranquilo sin que tú me tires yo mismo te voy a entregar papi yo te di palabra yo te di palabra toma porque me entiendes yo no puedo es como debe el chavo yo no puedo ver el chavo uno siempre tiene un mejor amigo en el género el pana tuyo tu pana quién es tu mejor amigo tu canchanchan en verdad este son yo tengo varios tengo varios colegas verdad de guay un maitavo el pucho de alquiel este chencho de plan b que tengo amistad con el increíble son varios que siempre pues han estado para mí al igual que yo para ellos porque yo como te digo yo soy agradecido papi yo sé que si el que me dio la mano algún momento o fue que yo le pidió pero no me tal vez no me dio la mano pero fui el que le pedí el favor después cuando él me pide el favor yo no tengo cara para decirle que no porque yo estoy consciente que que me entiende que el brego conmigo y pues en este género lamentablemente no todo el mundo es así entiende no todo el mundo pues la mantiene así no todo mundo se sabe manejar me entiende yo pues a pesar de que uno todos los artistas tienen manejadores yo siempre he tratado de manejarme de la forma correcta tú no tienes miedo que a ti se te vea como como la oveja mala te voy a explicar por qué porque la mayoría de artistas que hemos entrevistado siempre que hacemos cualquier pregunta de colegas hablan sin embargo tú eres un tipo que está mostrando la verdad solamente dos personas escuchan diciendo eso que eres tú y hay otro no recuerdo anónimo también mi hermano lo quiero muchísimo anónimo y tú son los únicos que han sido tan reales tú no tienes miedo de que los demás te señalen y tengan hasta miedo quizás de compartir contigo no miedo porque el que sabe sabe el que ha compartido conmigo sabe lo que yo doy y el que hasta gente que a lo mejor ni en colaborar conmigo no hemos colaborado junto ni nada y hemos compartido en persona saben que es la que hay con mickey y entiende pero hay gente que pues que entienden a mí no me importa papi yo soy yo soy mickey yo soy yo a mí los fanáticos son los que me apoyan te encuentro y te digo no este yo no tengo problema con ningún colega ahora mismo no tengo enemigos ni nada pero simplemente siempre me enfocado en en trabajar con los que están porque no estoy para estar yo no sabe para poner a corretear a nadie ni que me ponga corretear a mí entiende yo hablo con la música y pues a mis fanáticos que yo yo me les debo y pues mientras los fanáticos me sigan apoyando yo voy a seguir dándole lo que ellos quieran escuchar y vuelvo y te digo contando con el que con el que quiere estar mira pasó una situación aquí con un artista de nosotros el alfa y el rechazo de la canción con decachi ella es brillante lúcida tu consejo hacia él y tu posición es la misma que él tomó lo hubieras hecho tú igual pues que te digo claro yo no yo ni 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 culpo ni justifico te casi sabes lo que te digo te voy a decir porque no lo no lo no lo no voy a empezar por el principio no lo justificó sabe por qué porque a él no lo están culpando de que como que él es inocente 23 inocente te pasabas con ellos no él también me entiendes hizo sus cosas y cuando tú estás en la calle tú tienes que aguantar lo que venga si tú estás en la calle tú tienes que aguantar si yo ronco por los hermanos míos pues yo tengo que aguantar cuando me entiendo lo que te quiero decir pero pero no lo culpo también porque pues me entiendes hay que estar en los zapatos de él para tú entiendes que te quieran achacar esos cuarenta y pico y eso pero vuelve y te digo ahora eso es me equivoqué voy a hecho yo te digo no 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 puedo chotear porque ya yo estoy claro en lo que yo estaba andando entiende que no es que me están achacando a mí de inocente toma tres inocentes vamos a checarle cuarenta este pues no va a pasarse con ellos y tú dices eso es una injusticia porque él es inocente pero entiende él mismo ha dicho que no puedo grabar con él no a pesar de los números y yo sé que mucha gente está diciendo eso y no pero yo te voy al claro porque porque mi carrera salió de la calle los que me apoyan a mí es de la calle entiende y por más grande que yo sea por más famoso que yo sea por más éxito que yo tenga por más fanático que yo tenga yo nunca voy a ser más grande que las reglas de la calle ni que la opinión de la calle ni nada y se le hubiera grabado con él tú hubieras el problema mío al alfa que tome sus decisiones entiendes ese problema yo no cada cual cada yo respeto la manera en que cada cual se maneja entiende yo me manejo a mi forma y yo creo que es misma que la forma en que yo me manejo es la correcta siendo agradecido siendo real y siendo transparente hay mucha gente que prefiere la falsedad pues se le respeta pero queda claro grabaría con él consistirá en tu caso sí o no 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 puedo no pues no es que no quiero es que no puedo porque es que mi respeto se ve a la que no quisiera yo ni quisiera ni quisiera no es que ni queriendo ni pudiendo no lo voy a hacer porque porque yo salí a mí no me apoyó a mí no me apoyó a mí no me apoyó el emisor ni las fanáticos yo nunca una persona nunca va a ser más grande que los códigos de la calle ni los códigos del mundo entiende uno tiene que mantener los pies en la tierra por más alto que uno esté y pues la calle fue la que me hice y a la calle hay que respetarla miki tiene dos talentos muy duro tuve la oportunidad de ser parte de su equipo en un celebrity de baloncesto un torneo en las vegas allá en las vegas fue rock nation que que lo lo hizo el evento fue el jugador más valioso cuánto encestaste tú ese día 40 45 por ahí entonces él contó una historia un alofoque sin censura sobre el baloncesto que era ser el jugador profesional pero comenzó a escuchar lo de la música desarrolló lo de la música y miren lo duro que rapea miki o sea él tiene las dos cosas el deportista y el rapero que eso es raro eso es raro te han ofrecido algún contrato para una liga de baloncesto profesional no 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 viste este no no lo han hecho pero quisiera obviamente porque es un hobby sabes lo que te digo no todo puede ser música entiende yo siempre visualizado mi carrera que yo quiero seguir haciendo otras cosas distintas y ahora 50 no voy a estar cantando raspa la calle ni cantando en discoteca entiende yo siempre me visualizo en mi carrera como los artistas allá afuera que se desempeñan en otras cosas entiende películas anuncios narradores de envié y algo entiende pero siempre obviamente siguiendo el camino que que no se salga de lo que es miki bu y que obviamente me gusta a mí también como persona que otra cosa ha sido para ti difícil miki aparte de que te cerran las puertas algunos compañeros verdad que sí en ese momento ha sido para ti difícil para tú llegar al nivel que estás en este momento pues fíjate es que lo único que te puedo decir es eso porque es que si algo positivo que yo tengo es que yo siempre pues desde el principio iba pum leyendo a las personas trabajando en mi esquina poco a poco nunca he sido un seguidor entiende siempre mejor llevar por lo que yo quiero hacerlo por lo que quiero escuchar no importa si está la moda o no y pues no te puedo decir que que ha sido difícil porque son los mismos fanáticos los que me han seguido empujando cada vez más yo sigo mientras cada vez que yo sigo sacando música yo sigo progresando y los fanáticos siguen ayudando a mi música entiende que no te que te puedo decir lo único que he hecho es música lo único difícil es pues saben o no querer ser igual a todos estos personajes que están en el género que no se manejan bien entiende yo quiero yo quiero en nombre de alofoque valorar en nombre de todo el equipo tu autenticidad pero muy auténtico y muy natural que no coge corte sentiste porque hay mucha gente que hay mucha gente que dicen a que rápido en el género que es lo que te más te molesta la hipocresía esto pero eso lo hay en todos lados entiende uno tiene que aprender a lidar con eso pero también hay muchos carjaqueros que me entiende que ven como hasta aquí yo artista le funciona que su imagen o le funciona su carrera cantando o sea reggaetón o algo y ya tuve que quieren hacer reggaetón quieren hacer esto otro yo soy mejor me entiende yo pienso que todo natural es mejor y que todo cuando cuando se deba ahora mismo mucha gente me catalogan como trapero como rapero por ahí me gusta también hacer gran bí me gusta cantar reggaetón me gusta cantar fresita esto me gusta siempre llegar a todo tipo de público entiende pero si no siempre dio siempre cuando yo piense que es el momento no cuando la gente digo cuando esté de moda que todo el mundo le está haciendo yo quiero ser el monquisimo un kiduno y yo no valor en ti cuando te conocí hace unos años atrás en el desfile puertorriqueño en la quinta avenida de nueva york tú estaba como todo momento dado tocando puertas y veía esa actitud de humildad ese joseo y esa dulzura en la fotografía con todo el equipo y mucho más el físico tuyo las mujeres vuelven locas el físico tuyo encendido levanta muchas pesas el baloncesto el tipo es el único cuarto no soy yo no soy yo no soy yo bueno sandy estoy yo tendremos que ya ir nace el baloncesto las pesas porque te ve bien el tipo está bueno es un macho de hombre es todo en la otra vida quisiera eso fue que vaya buena femenina bueno media lesbica que estoy yo porque ella con yo manejo como yo hago la camisa bueno se ve bien aprender no pues en verdad este siempre ha sido lo más natural posible en verdad el piquete habla por mí entiende mucha gente que que me ven en la red y me la hasta me lo han dicho pero un hombre familiar no papi yo soy padre antes que todo entiende mi hijo es lo más importante papi en la vida a 111 pero que me entiende a ver no yo soy padre antes que tanto que artista antes que de todo y pues nos quedamos los otros que estamos hablando de ante lo ah pues el piquete hay mucha gente hasta de poder mucha gente que que sabe que no que no hace falta ni tener que lidiar conmigo entiende y dicen yo te veo en las redes y y esto pero ahora que te conocí en verdad y me entiende y tú te pones a hablar a preguntar por mí por ahí no pueden hablarte mal entiende esa propuesta de esas gatas tú la rechaza a mí se me hace difícil a mí por ese parte de ese parte de no lo va a ser que dar más y si no lo soy yo sé qué y déjame ver qué fecha hoy estamos en la sesión grabaste baby en tu caso que eso es normal entiende cuando uno entra este género o sea el género o a lo que tú quieras o a lo que tú quieras hacer siempre pues me entiende siempre cuando cuando uno quiere fama y dinero pues siempre van a van a ver mujeres obstáculos y problemas y cuestiones entiende uno pues tiene que mantener los pies en la tierra y saber lo que es bueno que no 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 gracias al principio pues obviamente de mensaje me entiende de esto es como no suerte ella no está acostumbrada también a abogarte está conmigo desde que no tengo nada entiende ver ver cambio y pues hay cosas que 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 van a llegar que no son normales las ven y pues siempre va a haber desconfianza y cuestiones pero lo importante es con madurez resolver los problemas hubo alguna enamorada tuya del barrio tú enamorado de ella cuando tú estabas roto por ejemplo te pegaste y te tiró la tipa una vez no no en verdad yo te voy a dar claro yo en verdad gracias a dios mi única relación seria que he tenido en mi vida y y firme es con la con mi esposa la mamá de mi hijo que con la que estoy todavía y pues obviamente 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 a este antes vuelve y te digo es la única relación la única relación en serio antes de ella nunca tuve una relación en serio pero tuve mis amigas normal y pues normal esto ha sido un hombre de pocas mujeres que están tirando para el boquete hay metapas que se quema de eso como esta etapa de cuando cuando si tú estás solo y si tú estás solo pues obviamente eso está cabrón es duro entiende pues normal cuando está cuando está una relación ya tiene que esconderte hacer 40 revoluciones es un problema si tú me dice mentira tienes que acordarte el primer embuste para seguir manteniendo los embustes son muchas cosas que en verdad yo prefiero seguir con mi cabeza tranquila me entiende enfocado en la música que es lo que me deja dinero y seguir dando lo mejor a mi hija y mi familia esto no es sin censura esto es una taza esto no es sin censura vamos a hacer una pregunta vaina cuando están en esos países tú que tú sabes que hasta los novios le ofrecen las novias a uno de verdad me ha pasado te llaman a ti 360 la habitación da vuelta así el con cuando me llaman feita y el rey está obligado porque entiende para que para que se acueste tranquila porque cuando se acueste tranquila porque se acueste tranquila entiende de verdad ya llegaba el cuarto salida el show voy para el cuarto van entienden normal pero no tiene clave de tu celular no 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 ya eso es tóxico ya no ya no si no no esa de esa de enséñame no uno obviamente no es que uno se pone uno está con la cámara pero no es que uno no se pone a ver a porque el baño no hay nadie en la cama no hay nadie en europa que tuvo un celular 360 para que no haga eso así y la mujer lo llamaba todos los días porque no hay problema con que me puede llamar está bien olvídate pero a la que me diga eso de que está ahí busca de la cama enseña mabel se llama el cuarto esto no hay ahí le engancho de una parte de respeto yo no me entiende yo no soy así de que yo estoy claro lo que yo doy entiende yo no bueno si celoso si algo con si veo algún motivo para hacerlo pero no es que no soy celoso de que ve así psycho ni que me inventó algo no porque ellos yo estoy seguro lo que yo doy entiende y si ella me falla la que falló es ella y no entiendes y matizar esto terminó el show en chile cuatro por la mañana papi toma toma el teléfono te van a llamar papi como te fue en el show hola mi rey hola mi amor que es lo que hay ya cómo te fue ha hecho duro rompimos durísimo y tú sabes explotar y explotar y rompimos la madre del cabrón a un senado este chichi seguía comiendo que comiste ahí me comí un chibuya y quiere que te mando una fotito quiere que te mande una fotito no 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 porque ya empezamos mal porque es que mi número no va a tener otra vez y claro enviamos la fotito de una clink la foto de una pero bien lucida de una baby la cámara recuerda que no era novia la mujer jessica bueno chichi tú sí me gusta yo sí te amo déjame ver la habitación acuérdate no gastando el dinero en chile trae algo para acá en verdad tenemos mucha tenemos mucha música en camino este que te puedo decir estamos red y red y para el trabajo para seguir sumando valianteo y temas comerciales ya en noviembre en noviembre pues tengo planeo voy a sacar mi primer sencillo desde la cuarentena desde la cuarentena el que comenzó como en abril verdad fue por ahí pues en marzo ya han salido como 10 temas míos que me entiendes cada mes cada mes ha salido música mía siendo ríe mío colaboraciones con otras personas si seguimos trabajando ahora mismo ahora en octubre en octubre salen par de cosas en octubre sale algo ahora también otro ríe eso de los temas que están durísimo por ahí en la calle no voy a decir del nombre de la persona pero se van a enterar pronto y en noviembre pues ahí es que comienzo como como tal con mi música nueva como tal porque esa es saque mi disco en abril y temas míos de milau como tal lo que saque fueron los ríe mí de provócame remix y así es remix pero han salido mucho tema en colaboración y ríe mí de otras personas que con eso es que me han tenido todos estos meses tú ves match con la gente que tú más hace más para hacer los featuring cuál es el mejor de todito con lo que tú ha hecho como así la persona con la persona que me falla con la persona que me falla ha hecho con yung en verdad y un el altar con yung y yung en verdad es que también nos conocemos desde antes entiende las voces son diferentes con el mismo chencho también ahorita my tower es de los míos entiende personas y entiende esa gente que te menciono son gente que no solamente hablo con ellos de música si para aseguró con ellos y para lo de que yo lo llamo y no importa si ya yo cumplimos los favores o algo yo sé que no me va a decir que no ni yo a ella entiende miki noto como que siempre hay un grupo como un entorno del tuyo que que por ejemplo bueno son dos generaciones diferentes vamos a estar claro un tego calderón un don omar un dari yankee como que es otra liga o está en otro o hay una relación morita o hay muchos de ellos que no respetan a los nuevos talentos entiende y hay muchos que pues los respetan no que no respetan sino como que como que no admiten lo que ha logrado yo de mi parte de mi parte yo siempre tengo viniendo tres días y no hay una que pega chicos no no de verdad el fundador del programa hermano mío de mi jefe mío no pero de mi generación de mi lado de mi lado yo por lo menos pues obviamente yo respeto yo respeto a todas personas que me respete entiende este y respeto a los artistas viejos que tuvieron su momento entiende porque sin ellos pues nosotros los nuevos no estuviéramos aquí tampoco pero hay muchos de esos viejos también que a veces hacen los ciegos con uno que está prendido pum pam y se hacen los ciegos y tú los ves que graban con alguien que está menos prendido que tú y ahí es que tú empiezas a ver las diferencias y tú dices oye pero si yo estoy creando mi movimiento solo y los y lo ve todo el mundo está viendo que el mundo que estoy yo en mi esquina sin problemas sin un bochinche sin nada enfocado en mi música can 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 porque no man algunos que están porque sabe que están en mejor posición no han dado la oportunidad y se la han dado a otra gente que me entiende y pues son cosas que uno ve y por eso es que yo te como te digo por eso yo te digo siempre estaba enfocado en lo que es mi que hubo en mi carrera en los en mis fanáticos en mi movimiento yo en verdad mientras menos me consideren con él o sea yo soy de parte del género obviamente pero mientras menos ya no que si el no va a vivir mi que hubo mi que hubo un movimiento mi que hubo tiene sus fanáticos mi que hubo tiene su música lo que tú quieres escuchar de mi que hubo en algún momento probado sea reggaeton con yankee con yankee se está claro con yankee papi nada más nos hemos conocido una sola vez y no incó y checate esto nos conocimos una sola vez en miami y fue rando aunque no fue que si andamos con nuestro equipo de trabajo los dos nada nada de eso yo bajé al gym y ver salían saliendo y me lo encontré y ahí no ahí pues obviamente y uno a veces piensa que ellos no te conocen todavía porque no entiendo yo sigo con los pies en la tierra papi yo soy mi que hubo y a veces se me olvida que soy mi que hubo yo soy mike entiende el mismo más antes de pegarme entonces pues yo como que lo saludo ahí como que pum y él me y veo en su rostro que me que me reconocí que ahí tuvimos una leve conversación de cinco minutos desde ese momento me ha seguido en las redes está activo conmigo en la red todo el tiempo nos mantiene escribí me escribió y me contesta y no nunca le escrito para nada de música obviamente porque como te digo yo pienso yo 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 creo en lo natural yo creo que se da cuando cuando tiene que darse entiende que a mí no me gusta forzar las cosas y pues pero siempre tengo comunicación con él y siempre lo veo activo conmigo y es algo que respeto y valoro mucho me entiende yankee el papá del género ahora mismo y pues este con el favor de yo en algún momento se me va a dar pero que no tengo prisa ni voy a forzar las cosas justo entonces un verso bien bien cabrón un verso duro ahí de mickey estamos grabando señores mickey woods a lo foca radio show a lo foca radio show mickey woods el ojí dale estoy tan cabrón que el que no me respeta me tiene fobia los tengo haciéndome cosquilla en el que me odia acabo de empezar y ya es millonario a mi trayectoria saludo a todos los muy fan que están presos ahí en la victoria que es lo que venga pues el flow que me invitaron para este tema y lo desde cabrones por robar toda la atención del tema ahora me dicen pillo me ronca y amanece tirao en el rie capotillo de me dime quién puede frenar este animal si con un verso ya me hice la estrella de este instrumental yo no soy más que nadie nadie más que yo pero king daddy dile que los voy a sacar del poder como arrocé yo el colorado que a la hora de soltar barra no es que a ti más están atrás la ventaja de carolina domina chico a tu ronca era por el freno siempre estoy rodeado de baby parezco presentador de extremo extremo ando a los focas radio show activo lo de UG no campeamos feca entre Vicky y Tóricas a Mickey Woods este de los focas radio síguelo 90 piquetes en todas las plataformas digitales lo de UG Mickey Woods en todas las plataformas digitales así que estamos activo viene mucha música buena mi álbum de los 90 piquetes disponible ya estamos rompiendo no campeamos feca nebel este de los focas radio show no